hola amigos y amigas youtuberos hoy en este vídeo les voy a enseñar a descargar openoffice.org 3.3 primero ponemos en google vamos a la primera donde dice www.softoni.com esperamos a que vaya la página le damos a la primera opción openoffice.org 3.3.0 español bueno bajamos y le damos a descargar gratis una vez aquí le damos de nuevo a descargar gratis y esperamos a que en unos segundos nos salga en la parte de la pantalla inferior la descarga cuando nos salga en vez de darle bueno la opción que prefiera guardar o ejecutar en este caso como yo lo tengo le dare a ejecutar bueno empezamos esperamos unos segundos y nos saldrá un trozo de la pantalla que nos dice softoni esperamos y nos saldrá aquí para poder instalarlo le damos a todo aceptar siguiente esperamos a que se acabe de descargar bueno este trozo me lo saltare yo porque me temo que ya lo tengo instalado bueno gracias por todo aquí les he enseñado a como descargar openoffice.org 3.3.0 gracias adiós